Buenas tardes a todos, bienvenidos. Los que están ya presentes, es una alegría ver ya personas presentes, irse incorporando a esta relativa normalidad y también a los que están conectados online. Bueno, inauguramos en este momento el aula de moral de la Facultad de Teología en un tiempo de pandemia, que es difícil, pero queríamos empezar a establecer puentes sobre las reflexiones que profesores del propio departamento hacen sobre temas que son candentes en nuestra sociedad, como la ecología, la inmigración, la eutanasia, los derechos humanos, las desigualdades sociales, los medios de comunicación, etcétera. Esta aula pretende también ser una reflexión también en la línea de la apertura del Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, la Moris Leticia, Laudato Si y Fratelli Tutti. Tenemos la suerte de empezar estas jornadas con una conferencia a cargo de Julio Martínez Martínez, Regenerando la vida política desde la Fratelli Tutti. Me permiten unas palabras breves de presentación. El profesor Julio Martínez es profesor propio ordinario de teología moral en la Facultad de Teología de esta Universidad desde hace ya bastantes años. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Ética Teológica por la Western School of Theology en Estados Unidos, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido director de la Cátedra de Bioética durante un par de años, director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 2004-2007, vicerector de Investigación, Desarrollo e Innovación 2009-2012 y durante nueve años rector de esta universidad entre 2012 y 2021. Sus áreas de investigación en todos estos años han sido la religión en la vida pública, la libertad religiosa, el diálogo con el liberalismo y el comunitarismo, ciudadanía y migraciones. Sus libros son todos muy conocidos, casi todos los conocemos, conciencia, discernimiento y verdad en LAVAC, moral y espiritualidad en Salterre, la cultura del encuentro en Salterre, religión en público, debate con los liberales en ediciones Encuentro y su conocida con el profesor Camaño Moral Fundamental. Le damos las gracias por hacer un hueco en su agenda para reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias, Javier. Un saludo para todos. Buenas tardes a todos los presentes aquí en este aula y también los que están en sus casas conectados a este rato. Tengo la suerte hoy de venir a hablarles de algo que realmente lo necesitamos como sociedad y que además en un día que justo se cumple un año y un día del aniversario de la presentación de la encíclica en la que me voy a inspirar, que es Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Es una buena oportunidad para celebrar la encíclica, para agradecerla y también para recibirla porque es importante la recepción de aquellas cosas que el papa o el magisterio de la iglesia nos ofrece, porque la recepción y más en la sociedad en la que vivimos, no hay que darla por supuesta, no es automática, sino que incluso es más costosa que antes. Porque los medios digitales nos hacen creer que ya conocemos casi todo y en particular, bueno, pues hablando de la encíclica, porque hemos visto unos flashes y porque hemos oído unos titulares, etcétera, pero la recepción es una cosa mucho más seria, más importante y en parte pues creo que hoy va a ser un día en el que podamos seguir recibiendo. Yo lo que les puedo asegurar es que la encíclica la he leído, la he trabajado, la he estudiado y cuando vuelvo a algunos pasajes encuentro cosas de las que no me había dado cuenta. Incluso cuando uno se pone a ahondar en el texto y trata de entender algunos de los conceptos capitales que maneja el Papa, pues le saca, diríamos, mucho más jugo a las cosas. Eso es lo que me gustaría en esta tarde, en este rato, pues que hiciéramos juntos y también que aquellos que todavía no se han acercado a leer la encíclica, pues esto les provocase ese deseo de directamente confrontarse con esta encíclica. Comienzo con un par de frases de la encíclica para situar lo que voy a tratar. Dice el Papa en el número 176, Para muchos la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿cómo puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Estas preguntas son suyas y lo que va a responder con mucha contundencia es que él no cree que pueda en el mundo existir un camino hacia la fraternidad y la amistad social sin una buena política y sin políticos que realmente sientan al pueblo y quieran poner lo mejor de sí mismos en el servicio público. Bueno, esta es la respuesta del Papa y esta también es la que yo querría proponerles. Pero claro, nos damos cuenta de que efectivamente, estando la política quejada de tantas patologías, de falta de líderes sólidos, de respuestas de índole populista, que al final vemos que tampoco tienen la preocupación en efecto sobre el mejoramiento de las cosas para la gente, de respuestas neoliberales que se han creído que tenían ya el campo abierto y no iban a tener competidores, y de una digitalización tan potente donde funciona eso que llamamos eufemísticamente la posverdad, ¿cómo hacer para que la política hoy entre por esta senda que nos permita a nosotros cultivar aquellos valores que necesitamos como sociedad? Bueno, pues lo que propongo es pensar esto desde cinco claves, que son claves tomadas de la encíclica Fratelli Tutti y que van a ser un poco las siguientes. Primero, una regeneración que pide la política de recuperar el horizonte de la verdad. Segundo, una regeneración que necesariamente le tiene que venir del bien común. Tercero, una relación correcta que se ha de establecer entre la economía y la política, en la que la política no puede subordinarse a la economía, sino que tiene que ser al revés, pero evidentemente no a cualquier política, sino a una buena política. Tercero, una regeneración que tiene que venir por una cultura del encuentro y del diálogo y no por una continua polarización y crispación de la sociedad. Y en último término, una regeneración que tiene que venir por un vivir y entender el poder como servicio y no el poder como una forma de lucrarse y de controlar y de dominar espacios. Vamos primero con la verdad. Se define la posverdad como una distorsión deliberada de una realidad para manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Esto, lo que nos pone delante es que lo que importa no son los hechos. De hecho, hay una forma de hablar de la posverdad, que es la posfacticidad. Cuando hablamos de la posverdad o la posfecticidad, lo que estamos diciendo es que los hechos están totalmente arrinconados, que lo que nos preocupa es cómo se siente o se emociona la gente ante los hechos, pero por qué para manejar los entresijos de la comunicación y la persuasión, de manera que influyamos en las relaciones de poder en las sociedades democráticas o no tan democráticas. Aquí detrás hay una triste realidad, que es cómo en el debate político, y esto no es una novedad en este momento de la historia, ciertamente, lo importante no es la verdad, sino son los intereses de parte. Soy muy consciente, ¿no?, que hablar de la política y la verdad, pues a más de uno le resulta incongruente. La política y la verdad. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Si los que practican la política son unos sujetos que se llaman partidos políticos, que además lo que les interesa es conseguir mayorías, y para conseguir mayorías tienen como que vender intereses particulares y no tanto buscar lo más verdadero o lo más beneficioso para el conjunto. La sensibilidad ante la verdad, desde luego, cae derrotada por estos intereses particulares, pero también se da su derrota cuando, por correcto, damos que no importa engañar con tal de conseguir los objetivos y que lo importante es resultar verosímil o persuasivo. Y eso, en realidad, tiene que ver con muchas cosas de las que están pasando. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la falta de honestidad y veracidad de las personas en distintos niveles de la vida social. Tiene que ver con los tacticismos políticos, donde lo que todo parece que vale con tal de ganar cuotas de poder. Tiene que ver con afirmaciones falsas, que la gente que las propala sabe perfectamente de su falsedad, pero que, debidamente amplificadas y difundidas, pues pasan a las redes como si fueran realmente verdades que conforman votos electorales y opiniones públicas. De esto, a lo largo de estos años, hemos visto y oído cantidad de cosas. Y, además, hasta en las naciones más poderosas de la Tierra, donde, podríamos decir, aquí no puede pasar. En lugares donde, efectivamente, la democracia lleva sentada siglos. La democracia liberal lleva sentada siglos en países donde, por ejemplo, el Brexit se llevó adelante con una cantidad de patrañas que se contaron en la campaña electoral y que antes se habían ido sembrando a través de instrumentos diversos. Por no hablar, pues, de la experiencia tremenda de Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de la presidencia de Donald Trump. Aquí hay una cuestión de fondo muy seria, ¿no?, que, al hacer el diagnóstico, cuando se pierde la voluntad de alcanzar la verdad y se renuncia a distinguir lo que es verdadero y lo falso, entonces el espíritu enferma y esto le pasa a las personas individuales y le pasa a los grupos sociales. Francisco presenta la verdad como un encuentro y una relación. No le gusta para nada hablar de la verdad en términos absolutos. Claro que propone la verdad de Cristo a la humanidad, ¿no? Y desde esa verdad de Cristo, pues, surge todo este torrente tremendo de la fraternidad y la amistad social. No en vano en la encíclica, pues, está el gran icono evangélico en el capítulo segundo, que es el buen samaritano, donde se nos pone con una patencia y un sentido de la fuerza, como no hay otro texto evangélico que podamos encontrar, esa universalidad concreta del amor de Jesús. Concreta porque se baja al herido, universal porque salta cualquier frontera que pudiese a Jesús separarle de responder a esa situación. Pero el Papa es muy consciente de que siendo la verdad Jesucristo, eso nos lleva a que en la vida social y política necesitemos meter el diálogo y el encuentro para conocer juntos la verdad. La Iglesia no pretende, y el Papa lo repite bastantes veces, tener el monopolio de la verdad. Sabe que la verdad es universal y accesible a todos, personas, hombres y mujeres, que la busquen con buena voluntad. Cualquier raza, cualquier religión, cualquier cultura. La convicción que tenemos es que Dios creó el ser humano con una innata vocación para la verdad y que por eso lo doy todo de razón. De ahí que no pueda ser la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana. Creemos en la razón y también en la razón para tratar las cuestiones prácticas de la vida política. Y creemos que necesitamos buscar la verdad juntos, de manera dialógica, dice la filosofía contemporánea, donde todas las cosmovisiones, ideologías, pueden aportar su granito de arena para conocer la verdad. ¿Saben ustedes la importancia que el Papa le está dando al discernimiento? El discernimiento, que es una manifestación no menor de la cultura del encuentro. Probablemente es la aportación más valiosa que el Papa está haciendo a la revisión de todo el campo de la teología moral. Y en ese discernimiento se plasma en buscar formas colaborativas de juntos ir alcanzando lo que tenemos que hacer. Las formas colaborativas de la sinodalidad dentro de la Iglesia a distintos niveles, las formas colaborativas de una cultura del encuentro, también a diversos niveles de la sociedad. El desprecio a la verdad, por si nos consuela, a mí no, desde luego, pero conviene saber que no es una novedad en la historia, que esto ha estado presente a lo largo de la historia humana. Pero lo que sí es una novedad que hace cualitativamente diferente cómo se desprecia hoy la verdad, es precisamente la resonancia que da la tecnología a las mentiras o a las medias verdades. Siempre ha sido un tema el de la verdad molesto para pragmáticos y para escépticos. Y ahí está también una imagen que vale más que mil palabras, que es Pilato en el pretorio y Jesús delante de él. Este es el símbolo del pragmatismo y del cinismo político de todas las épocas. No nos viene mal recordar cómo Pilato se niega a ver los hechos cuando tiene delante a Jesús. Los conoce, pero los oculta. Y no contento con esto, Pilato se lava las manos haciendo que sea un plebiscito popular el que condena a Jesús. Pone entre Barrabás y Jesús y se lo presenta al pueblo. Y el pueblo dice, crucifícale, crucifícale. Probablemente aquí están dos cosas que nos están pasando en nuestras democracias. Que no que acceder a la verdad, sino sólo a intereses coyunturales y el político de turno, pues cuando renuncia a eso, lo que no renuncia es a conseguir intereses coyunturales que le mantengan en el poder. Y además, convertimos el plebiscito populista en norma y criterio de decisión. Muchas de las cosas de los referéndums, de vamos a consultar al pueblo, vamos a hacer esto, tiene todo el sentido de esto, esta democracia que aparentemente al ser plebiscitaria es más participativa y al final lo que pasa que es una participación sobre bases muy poco sólidas, sobre bases que en gran medida están dañadas por la falta de verdad. Frente a Pilato, Jesús no sólo dice la verdad, sino que busca la verdad y la verdad de Dios, de un Dios que quiere un mundo más humano para sus hijos e hijas. Y para todos. Por eso Jesús habla con autoridad, pero no con autoritarismo. Habla con sinceridad, pero sin dogmatismo. Habla no como los fanáticos que tratan de imponer la verdad, tampoco como los funcionarios que la defienden por su obligación. No se siente nunca guardián de la verdad, sino su testigo. Jesús no convierte la verdad en propaganda, no la utiliza en provecho propio, sino en provecho o en beneficio de los pobres. El límite de la verdad clama por el derecho y la justicia. Sin derecho no puede haber justicia y sin justicia es imposible de la verdad. No ha sido oposible la justicia ni en las grandes dictaduras que han sostenido, se han sostenido sobre la mentira ideológica, pero tampoco en las sociedades donde el relativismo se acaba adueñando de la situación. Si renunciamos a la verdad acabamos perdiendo la libertad y dejando que el descarte de los débiles sea lo que acaba sucediendo. El segundo capítulo desde luego está muy conectado con este, pero aporta alguna diferencia. Es la regeneración de la política recuperando la fuerza del bien común. No pocos pensaron que no había alternativa a la democracia liberal tras la caída del muro de Berlín y que con ella la globalización de la economía traería toda clase de beneficios. Se decretó el fin de la historia sin reparar en los descartados de ella y en la desigualdad creciente que es a lo que estamos asistiendo en el mundo. No nos dimos cuenta de que si la política perdía el control sobre la economía la primera acabaría deslegitimándose aquí están todos estos fenómenos que en este momento pues vemos de populismos de derechas de izquierdas etcétera y la segunda acabaría desbocándose y no sirviendo a los intereses del conjunto. Así ha sucedido con el triunfo en primera instancia del neoliberalismo que se ha ido metiendo por todos los recovecos en un tema por ejemplo como es la cuestión de la comprensión de lo que es el desarrollo pues tuvimos en el año 90 y luego con ediciones diversas lo que llamamos el consenso de Washington con esas recetas de privatización liberalización de regularización puestas a los países que tenían que desarrollarse como las recetas que les iban a llevar al crecimiento económico. Evidentemente nos damos cuenta de que eso no nos ha llevado al crecimiento económico nos ha llevado a otras cosas y estamos en un momento avisal de la humanidad en la que ojalá que no sea tarde de tomar medidas en algunas materias en las que nos jugamos el futuro. Pero precisamente de ahí no ha venido sino que se ha abierto el paso a iniciativas políticas populistas que en Fratelli Tutti se llaman de varias formas pero una de ellas es con el objetivo irresponsables populismos. Y también aparición de fenómenos sociales concomitantes que reclaman derechos a la diversidad individual a la diversidad que ponen en cuestión todo el asunto de la identidad humana etcétera etcétera etcétera. En esta situación lo urgente es ver si podemos articular un nuevo modelo que tenga en cuenta las necesidades y los legítimos anhelos de las personas comunes que nos devuelva la condición humana al primer plano de las decisiones políticas y económicas y ahí es donde aparece en el discernimiento en el horizonte de discernimiento para la política un concepto que la iglesia lleva manejando durante siglos y todo el tiempo de la doctrina social de la iglesia se ha ido como afinando que es el del bien común el bien común como el conjunto de las condiciones que permiten la convivencia de todos en libertad que es responsabilidad de todos pero de manera más directa de los que ejercen el poder político fue precisamente en el mismo Capitolio de Washington asaltado el 6 de enero por un agresivo populismo alentado por el mismísimo presidente de Estados Unidos donde el Papa Francisco en 2015 explicó y es un discurso que sí que les invito a ir a él qué es eso del bien común allí dijo que se trata de construir de responder a la necesidad imperiosa de convivir y construir juntos el bien común posible es decir el de una comunidad que resigna intereses particulares para poder compartir con justicia y con paz sus bienes sus intereses y su vida social y en Fratelli Tutti ha venido sobre este asunto de una manera aún más clarificadora a mi Fratelli Tutti me ha ayudado mucho a entender algunas cosas que me faltaba por conectar de cuál es el pensamiento del Papa sobre el bien común nos habla de que la política ha de pensar en objetivos comunes más allá de las diferencias para conformar un proyecto común que el sujeto de ese proyecto es el pueblo vivo dinámico y abierto permanentemente a nuevas síntesis incorporando al diferente esto es un aviso para navegantes es en esa construcción de un sujeto pueblo que hace nacionalismo que también recibe unos epítetos bastante contundentes en la encíclica cuando construye un pueblo supuestamente homogéneo que tiene toda una voluntad por ejemplo secesionista y que ese pueblo se pierde el sentido de la pluralidad que hay dentro de él de la apertura que hay dentro de él de cómo de cómo ese pueblo se ha ido tejiendo con las historias de otros pueblos etcétera 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 pueblo vivo dinámico y abierto y ahí es donde en ese sujeto pueblo entra el servicio que ejercen los políticos hacia el bien común el bien común que comienza por no sucumbir a la tentación de aprobarse de apropiarse de los bienes o del dinero que es de todos pero que va mucho más allá que sigue con la búsqueda de alianzas y colaboraciones que más benefician al conjunto y también con una ciudadanía que tiene orgullo de cuidar los recursos las instalaciones los medios para una convivencia digna que un bien común que se va haciendo en el servicio de la dignidad de una manera concreta la doctrina social de la iglesia plantea como esa dignidad no es abstracta la dignidad es una cosa muy concreta que hasta se puede incluso medir ¿en qué? pues en las libertades fundamentales en las necesidades básicas de la gente que son satisfechas y en las relaciones que constituyen a las personas y que les permiten realizarse humanamente libertades necesidades y relaciones esas son las componentes de la dignidad humana y el bien común tiene que ponerse al servicio de eso porque cuando se pone la dignidad en el centro dice Fratelli Tutti sobre esa sobre ese pilar es cuando se pueden construir estructuras sociales que necesitamos y que nos ayudan las estructuras jurídicas civiles políticas económicas y culturales que necesita la vida social es momento creo que como nunca por lo menos en estas décadas anteriores para poner delante la fuerza del bien común que es el bien del vivir social que efectivamente necesita del concurso activo del estado esto que pensamos hace un tiempo que el estado era ya harina de otra historia porque la globalización lo venía a declarar cadáver pues nos estamos dando cuenta que los estados nacionales lo seguimos necesitando el concurso activo del estado pero no un estado que absorba a los distintos grupos intermedios comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos sociales políticos y culturales que como provienen de la misma naturaleza humana tienen su autonomía sin salirse del ámbito del bien común eso que el papa San Juan Pablo II llamó en centésimus annus la subjetividad de la sociedad en una expresión feliz para lo que nos dedicamos a estas cosas porque nos permite diríamos con una frase recoger toda esta fuerza que hay aquí contenida de un pueblo que es plural que es vivo que es dinámico y que es el que tiene que construir juntos el bien común posible no el definitivo no el idealizado no un bien común de perfección sino un bien común que realmente piense en todos y no deje en la cuneta a nadie por lo menos en la intención es cierto que en la actual situación de interdependencia mundial constatamos la incapacidad de los estados nacionales para procurar ese bien que necesitamos y precisamente por ello la doctrina del papa Francisco sigue insistiendo en la necesidad de una autoridad supranacional legal y concordantemente constituida que ayuda a una regulación global capaz de afrontar un bien común mundial ahí está en juego la defensa de los derechos humanos elementales y el afrontamiento de los problemas que superan las fronteras de los estados el cambio climático la pobreza el hambre las drogas las migraciones las nuevas formas de esclavitud la paz y también la COVID estos grandes problemas no pueden resolverse solo a nivel local o nacional tercer capítulo en esta historia de pensar cómo regenerar la política es precisamente la recuperación de una relación correcta entre economía y política en el horizonte al que aspiramos de prosperidad inclusiva y sostenible la política no puede subordinarse a la economía y esta no puede someterse a los dictámenes del paradigma tecnocrático que la política recupere espacio sobre la economía no implica en absoluto rechazo de la economía ni de sus actores significa que tanto a nivel nacional como global debe asegurar que bancos mercados financieros conjunto de actividades económicas tengan un comportamiento socialmente responsable según los criterios de justicia y equidad de cuidado de los vulnerables de redistribución que impida desigualdades que dañan la vida de las personas y conducen a la inestabilidad aquí se impone el pensamiento de un cambio estructural en la cultura de las compañías para que éstas tengan una idea integral de su ecosistema social yo creo que aquí efectivamente hay mucho ganado por lo menos en la ideología de las más importantes compañías donde está diríamos el territorio por ganar es en que ese discurso se pueda medir de alguna forma eficaz y se haga por tanto real este es un tema hoy muy importante para la gente en el mundo empresarial más consciente y yo en estos años míos como rector en comillas pues francamente he tenido muchas oportunidades y en general bastante oportunidades que me han ido dejando progresivamente más tranquilo pero efectivamente aquí nunca podemos bajar la guardia más tranquilo por ver la conciencia de mucha gente de este mundo de las grandes empresas pero al mismo tiempo de la intranquilidad que provoca el decir como esto no lo podamos medir bien pues al final se puede quedar en salvas en un nominalismo que no cambie nada frente a tesis neoliberales a las que el Papa desafía en Fratelli Tutti otra vez más de un fundamentalismo del laissez-faire que confían totalmente en el funcionamiento del mercado o tesis neoestatistas que demonizan el mercado y ponen toda su confianza en el Estado y en el intervencionismo de la economía encontramos la alternativa que el profesor Stefano Zanmani denomina economía civil de mercado Zanmani está en la redacción de la encíclica última del Papa Benedicto Caritas In Veritate esta economía civil de mercado también llamada economía social de mercado es la que encuadra la visión del Papa Francisco sobre esta materia él está convencido de que el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social que no lo resuelve todo sin formas de solidaridad y confianza recíproca y como ya advirtió Juan Pablo II hay necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser satisfechas por los mecanismos del mercado esto en realidad no es decir nada en contra de la libertad económica es decir simplemente lo que no puede dar aquel instrumento en el que a veces un pensamiento más ideológico que real pues deposita tantas y tantas esperanzas está convencido el Papa de que una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial es la fuente de la riqueza y el cauce de la producción de bienes y servicios para todos así se expresa en el número 168 por ejemplo de Fratelli Tutti la perspectiva de la doctrina social de la iglesia quiero en este punto decir desenmascara y no ya con el Papa Francisco sino en una continuidad que es realmente de un pensamiento coherente los empeños de reducir las decisiones de contenido moral a puros términos técnicos cercenando los derechos humanos por razones de eficiencia y los que pretenden presentar los términos técnicos relativos a los medios como puras cuestiones ideológicas es decir estas dos estos dos extremos al final son extremos que tienen unos intereses particulares el primero es puros términos técnicos las decisiones de contenido moral por tanto no me hable usted aquí de derechos y segundo presentar esos términos técnicos como pura cuestión ideológica el cuarto capítulo en esta regeneración es precisamente poner límites y rápidamente a la confrontación y a la polarización el Papa describe así el fenómeno y yo creo que lo sentimos con trazos muy vivos descrito hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar exacerbar y polarizar la política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos sino sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro su recurso más eficaz a este diagnóstico no nos faltan personalidades de gran envergadura y peso intelectual que se unan quiero citar a dos que son dos personas diríamos con una talla reconocida la profesora de la cortina o el profesor Michael Sandel premio príncipe de Asturias de ciencias sociales de 2018 pero que es uno de los diríamos mejores intérpretes de la filosofía política del momento la profesora de la cortina habla de la letalidad de la polarización y el conflicto para ganar votos y dice es momento como siempre pero todavía más de apostar por la verdad que une y librarse de la ideología que separa entendiendo el término en su sentido más clásico ideología como una visión deformante de la realidad con la que juegan los poderosos y Michael Sandel dice el desafío al que nos enfrentamos consiste en descubrir fuentes de solidaridad en una época en la que la mayor parte de las sociedades democráticas están profundamente divididas la división que en este momento se vive por ejemplo en Estados Unidos es una división de una magnitud oceánica yo viví en Estados Unidos hace 25 años y algunas cosas de las que hoy hay se podían diríamos entrever fenómenos ¿no? es decir de repente pues en la América profunda pues surgían esos fenómenos la malicio ¿no? como una milicia que se movilizaba como antes se había movilizado racistamente en el Ku Klux Klan pues se movilizaba contra el Estado Federal etcétera pero lo que ha pasado en estos últimos años y lo del Capitolio ha superado cualquier posibilidad de la imaginación y es una sociedad profundamente dividida como se vio en el voto de la presidencia hace unos meses pero es que así está pasando en el conjunto de las sociedades cada una según su contexto cada una con su idiosincrasia cada una con su historia pero lo que está provocando la política sobre todo por los extremos las tensiones que se tensan en los extremos ¿eh? y ahí viene la polarización es un enfrentamiento continuo una unos políticos que se erigen en protagonistas de lo que sucede con descalificaciones y luchas constantes en vez de estar buscando cómo solucionar los temas el nivel de crispación y de confrontación ha ido creciendo e incluso en los momentos peores de la pandemia cuando cabría esperar que la visión fuera más de unidad para poder superar juntos las cosas pues a mayor sufrimiento podríamos decir mayor enfrentamiento aquí hay que repartir culpas desde luego pero yo tampoco quiero dejar de decir que cuanto más poder tiene un político más culpa tiene de que esto suceda la polarización como estrategia además diseñada por unos gurús que conciben la gobernanza como una perpetua campaña que no les preocupa ni siquiera poner en cuestión grandes logros como el que nuestro país ha conseguido yo prefiero hablar todavía en estos términos no de había conseguido sino de ha conseguido con una transición que permitió reconstruir un sentido de pueblo unido después de décadas donde eso no se había producido la descalificación de los otros claro que puede tener rédito electoral pero en realidad lo que acaba produciendo es un empodecimiento brutal de la vida pública cuando la sociedad se polariza deja de ser posible el diálogo político sobre los asuntos que nos conciernen ante los presentes y futuros desacuerdos que se produzcan porque esos desacuerdos van a seguir existiendo no hablamos del desacuerdo hablamos de la polarización que crea enemigos que busca que los problemas en vez de arreglarlos echar más leña al fuego de eso hablamos la llamada es a cultivar una cultura pública que encauce adecuadamente discrepancias y conflictos una cultura en la que respetar los marcos del derecho que nos hemos dado así como cuidar que no se rompan los puentes del encuentro y del diálogo deberían ser cosas especialmente valiosas de defender en ese sentido convoca al Papa una cosa que ciertamente es contracultural y hasta sorprendente es a lo que él llama en el número 224 la cultura de la amabilidad el cultivo de la amabilidad que es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices es bonito esto ¿no? los otros también tienen derecho a ser felices en esta cultura de la amabilidad hay una gran llamada a la cultura a un pacto cultural que respete las diferencias que no se sienta a disgusto con las diferencias pero precisamente para tratar como en el poliedro de que esas diferencias no rompan la unidad solo con el concurso de todos con la diversidad y la variedad de sensibilidades y convicciones que caracteriza una sociedad abierta y plural podemos lograr soluciones justas y eficaces en ese sentido y como expresión de poder político ejercido con servicio público me parece una obligación moral y yo lo he hecho durante años recordar el espíritu de concordia que guió a nuestros mayores tras una durísima guerra fratricida seguida de un largo periodo del régimen franquista ahí fuimos capaces de perdonarnos de programar unidos la España del futuro en un horizonte de bien común ¿cómo dejar que nos infecte el virus de la polarización que impide tender la mano y dialogar con los que piensan diferentes? la memoria viva de ese legado a lo que el Papa le da muchísima importancia no habla por supuesto del tema de España pero yo lo estoy aquí trayendo a nuestra situación sí que habla de la memoria continuamente porque la memoria tiene que ver con el ser pueblo el ser pueblo se precisamente existe porque hay una memoria de un legado de lo mejor de la historia para poder seguir construyendo juntos como pueblo un proyecto digno de futuro sin ser pueblo no entendemos qué es el bien común cuando trabajamos por ser pueblo el bien común se vuelve el poder y la convocatoria de los políticos al poder como servicio público esto es como una conclusión que viene de suyo y pone un broche de síntesis yo no hablo aquí el papa ciertamente no lo hace de que la política no tenga que ver con el poder si la política se separa del poder al final no es política porque no tendría capacidad operativa no tendría medios para procurar el bien común pero el poder tiene límites para poder ser poder que va orientado hacia el bien límites innegociables la separación de los poderes públicos la no politización partidista o corporativista de los órganos de la judicatura el establecimiento de procedimientos que garanticen la profesionalidad y la pluralidad y la dotación de recursos necesarios para la independencia del poder judicial estos son medios fundamentales pero también lo son que se den prácticas de control de rendición de cuentas y evaluación para una regeneración moral de la democracia en ese sentido está toda esta cuestión de la evitación de las corrupciones nefastas donde se vuelve crucial avanzar en la claridad y transferencia de la financiación de los partidos políticos y de los mecanismos de contratación pública también no lo dice esto la encíclica por supuesto no baja estos detalles pero será conveniente estudiar medidas de reforma electoral que aseguren la participación ciudadana en un sentido de limitar el poder de los aparatos de los partidos y de dotar de mayor protagonismo a la vida parlamentaria no quiero dejar de decir porque esto sí que tiene que ser también una preocupación por ahí empezaba y por ahí voy terminando la presentación de las redes sociales como el gran lugar de debate y de participación para alcanzar propuestas a favor del bien común es una idealización desmentida por muchas prácticas que llevamos años presenciando dentro de la autodenominada nueva política curioso la denominación ya ha pasado a mejor vida porque aquellos que eran la nueva política se han manifestado más rancios que que no sé qué entre otras cosas con formas de liderazgo que socapa de una participación aquí diríamos estamos como en las tentaciones de segunda semana que es socapa de bien una gran participación lo que ha generado son unos hiper liderazgos donde me río yo del sentido jerárquico de la iglesia a fin de que el poder no se corrompa que el poder no corrompa la política y a sus ejercientes es necesario es necesario tener cultivos eficaces de entender y practicar el poder como servicio esos cultivos aparecen yo creo que muy bien delineados no bajo esta rúbrica que yo estoy poniendo pero son muy bien delineados en fratelli tutti ahí se nos habla del contacto con la realidad y con la vida de la gente que les duelan de verdad las cosas que afectan a la sociedad al pueblo y a la vida de los pobres que estén preocupados los políticos por la fragilidad de los pueblos y de las personas si les preocupan este tipo de situaciones ya tiene que ser uno muy miserable para no querer poner lo mejor de sí mismo en juego y el riesgo de corromperse ciertamente será menor pero todo eso pide una ética sólida una cultura del encuentro y una espiritualidad alerta el papa de unas élites separadas de la gente que lleva a un sectarismo ideológico de una política entregada a la ideología y a veces a lo que él llama un nominalismo declaracionista defecto tranquilizador de las conciencias utilizamos grandes términos términos diríamos muy positivos muy constructivos pero en el fondo es como un maquillaje mediático esto es lo que saben hacer muy bien los gurús y los gurús de la comunicación hoy son mucho más eficaces que lo que eran antes porque cuando leemos por ejemplo los diálogos socráticos y nos damos cuenta de cómo hacían los sofistas los sofistas tenían que convocar a la gente en las plazas para poder darle su discurso pero es que hoy no necesitamos convocar a nadie en ninguna plaza hoy la plaza es una red digital a través de la cual van todas las soflamas en el fondo para que el poder no pierda o gane este sentido de servicio la receta maravillosa se la dijo el Papa en la visita al presidente del gobierno nuestro Pedro Sánchez cuando le vio en el Vaticano en Roma ahí se lo dijo muy clarita a buen entendedor pocas palabras construir la patria con todos es en la profundidad donde podremos encontrar consensos y no en la mera transacción de poder nunca se halla el consenso para las cosas importantes en tacticismos sino en la búsqueda conjunta de lo que necesita la sociedad ese es el horizonte sin perder el deseo efectivo de construir con grandes objetivos no se cansa de aplicar el Papa a los políticos esta frase que nosotros le atribuimos a San Ignacio esto de tener grandes horizontes horizontes que tiren de uno hacia arriba pero al final concentrarse y concretarse en lo pequeño termino la compleja y virulenta trama de problemas que enfrentamos no admite a mi juicio muchas demoras ni excusas pide respuestas claras eficaces y contundentes la solución tiene que venir entre otros actores por supuesto de la política con sus limitaciones y sus imperfecciones no pedimos aquí con Fratelli Tutti una política perfecta pero solo vendrán de ella si se ponen algunos límites que en la actualidad las corrientes dominantes no parecen dispuestas a aceptar el magisterio de Francisco es un auténtico acicate para activar y guiar todos los acuciantes desafíos y a nosotros o a mí por lo menos me ha guiado en esa ardua pero fundamental tarea de pensar cómo regenerar la política a través de la verdad del bien común de la relación entre economía y política de la búsqueda del diálogo y el encuentro y del sentido del servicio que no debe perder el poder pues muchas gracias por la atención a todos los presentes virtualmente y aquí en la sala muchas gracias aplausos